La información que sabes de automóviles y la que bebes y quieres saber, es el momento de subir el volumen a tu autoestéreo. Recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz, bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Autoestéreo, un programa a toda marcha. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestéreo, un placer estar con ustedes de nueva cuenta y saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado. ¿Cómo estás Alonso? Buenas tardes. Sergio, muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás tú? También muy bien, muchas gracias. Para nada sorprendido con la caída del mercado mexicano, del que ahorita les vamos a platicar en algunos números. Y que tiene ya meses y meses y meses y meses. Sí, hubo una, digamos, la visita de la salud en enero, que fue una distorsión debido a unas malas cuentas hechas por General Motors el año pasado. La calculadora les estaba, es que era solar y estuvo anulado, entonces. Sí, exacto, falló ahí tantito el asunto. No, es que era, usaba un Huawei y ya ves. Sí, la interferencia, ¿no? El espionaje. Sí, pues, como es americano. Le alteraron los números. Les alteraron. Oye, que por cierto, y aunque esto no es un programa de tecnología, por ahí leí en la mañana que Huawei en la venta que hubo la semana pasada o eso que fue de hot sale, aumentó sus ventas 114%. O sea, lo de Trump le hizo nada. Bueno, pues, qué bueno por ellos. Sí, claro. Y que bien también cualquier cosa que se haga, sin que haga enojar al trompeto, está bien. Miren, ayer comentamos a nivel de chismes y dejamos claro que no era oficial, que era chisme, la salida de Mayra González de Nissan para ir a Hyundai. Sonaba lógico, puesto que José Muñoz, antiguo presidente de Nissan mexicana y antiguo vicepresidente de Nissan en Estados Unidos y responsable de Nissan en China, ahora está en Hyundai. Entonces, sonaba lógico, pero Nissan mexicana lo desmiente, que no es oficial, que sigue Mayra González al frente de Nissan. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O hasta el día de ayer. Sí. Cuando nos comentaron. Sí, sí, sí. O sea, como hoy tampoco hay noticias en ese sentido. Suponemos. Suponemos que sigue. Lo que no sabemos realmente es cuánto tiempo. O sea, las cosas están mal, no solo para el mercado mexicano en general. ¿Cuánto fue la caída? A los 5.4%, tengo entendido. A nivel en acumulado y durante mayo como tal cayó 11.3%. 11.3% en mayo, 5.4% en el acumulado. Ese acumulado, digo, está distorsionado por el tema de Yamamoto en dinero. O sea, la caída real es más cercana a 7, 8% en acumulado. Y una de las marcas que más cayó fue justamente Nissan. O sea, Nissan llegó a tener 27.6% de participación del mercado mexicano. Y llega ahora en mayo de 2019 a 20.5%. Entonces, es decir, 7.1% menos de participación del mercado. Ya quisiera 38 marcas en México tener 7.1% de participación en el mercado mexicano, Alonso. Sí, y es complicado. Ahora, Nissan vive una época o una... Es un largo periodo de caída en ventas. Entre zafra. Sí, de varios meses porque, como dices, tiene meses cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y obviamente, nadie está contento o nadie debe estar contento dentro de la marca, ¿no? Ajá. Porque su rival más cercano cada vez está más cerca, más cerca, más cerca, que es General Motors. Y más por caída de Nissan que por su vida de GM. Así es. Y... ¿Cuánto trae GM? General Motors trae 15, 15.7%. O sea, no ha crecido. De hecho, estaba en 16 hace no mucho. También cayó, el problema es que cayó menos que Nissan. Así es. Y Nissan... Y ahora, el problema ya lo hemos platicado varias veces. De las razones por las que Nissan ha caído es, pues, por el producto que ofrece. Sí, es producto. Que tiene o que obedece a una política comercial de hace muchos años que les funcionaba y que se han rehusado a cambiar. ¿No? Sí. Ahora, viven... Ya ven que los agricultores dicen que hay dos periodos en la agricultura. La zafra y la azufra. Ajá. Nissan está en la azufra. Ajá. O sea, está realmente mal. Y... Y está mal porque hay varios productos que están por renovarse. El Altima se acaba de presentar, pero el Altima es un coche de muy bajo volumen. Así es. Y es de muy bajo volumen porque Nissan se escudó durante mucho tiempo en el sur. Y eso le daba ventas inmediatas, pero le dañaba mucho la imagen de productor de vehículos populares. Entonces, cuando la gente va a comprar un vehículo caro, un vehículo de gama alta de Nissan, no lo compra porque la imagen es de que está comprando un surote. Ajá. Entonces, pues ahí lo dejan, ¿no? Lo que obviamente está... Pues está... No es la imagen correcta, pero es lo que pasa con Nissan. Entonces, hay muchos vehículos así. Y está por renovarse. Están por llegar nuevos. Sentra. Versa. March. Pathfinder. Altima. Frontier. El Altima ya está, ¿no? Creo que Máxima también viene un facelift. O sea, son varios los vehículos que están por llegar. Y la gente quiere novedad. El mercado quiere novedad. Cuando lleguen, empiezan esas novedades, la marca va a repuntar. Pero no creo que repunte a volver a los 27 que tenía. O sea, si repunta 21 o 22, está bien. Sí, tal vez lo que vaya a pasar es más bien va a amortiguar, ¿no? La caída en ventas. Ajá. Y como dices, puede que haya un ligero repunte, pero cuando ves... A marcas que están creciendo a ritmo de casi 40%, ¿no? Veintitantos, treinta y tantos. Híjole, es difícil. Y luego ves la tabla general y, por ejemplo, Ford. Ford también, o sea, a mí me llama mucho más la atención el lugar en el que queda ahora Ford. Que es el noveno lugar. Ajá. Que dices... Ford ya fue tercero. Ajá. O sea, y digo, y le sigue FCA, ¿no? Que está en séptimo lugar. Que también son de las marcas que siempre estaban adelante, ¿no? Y ves a Honda, bueno, ves a Kia, ¿no? Y estas otras marcas que van creciendo. Y es un movimiento que a mí me llama mucho la atención, pues, lo que está pasando. Por su parte, las marcas que más crecieron, ¿no? Porcentualmente a las marcas no premium, que siempre hacemos esa distinción. Porque luego pasa, por ejemplo, Bentley. Bentley cayó 50%, pasó de vender dos a vender uno, ¿no? O sea, porcentualmente no tiene tanta... Así es. Pero, porcentualmente, quien más creció fue Suzuki, con 39.8%. Mitsubishi, con 35.3%. Que el gran logro de Mitsubishi es ponerse las pilas y querer vender coches. O sea, de repente alguien llegó, sacudió los escritorios, y ahora sí vamos en serio, ¿no? Sí, tiene un solo producto nuevo hasta ahora, ¿no? Sí, la Eclipse Cross. Bueno, el sedán, que es el... Sí, el G4, pero bueno, ese estaba a la venta en FCA, ¿no? Sí, 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 pero nuevo como tal es Eclipse Cross y Renault, que crece 20.9%. Que ahora a Renault le sigue muy, 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 muy de cerca Peugeot, con un crecimiento de 19.9%. O sea, es una diferencia de un 1%. Ahora, volviendo al tema de Ford, perdón que te interrumpa, me impresiona ver a Mazda arriba de Ford. Sí, claro. O sea, Mazda quiere 5% del mercado mexicano, ya lleva 4.7%. Sí, ya lo valoró, sí, ahí va, ahí va. De las marcas que tuvieron un mayor nivel de pérdidas está Toyota, con 28.3%, que ojo, Toyota no es porque la gente no esté yendo a comprar, ¿eh? O sea, es porque está yendo a comprar, pero la marca no tiene la cantidad necesaria o de producto. O sea, es, híjole, ¿quieres tu nueva RAV4? Híjole, espérame, porque me llegan en tanto tiempo. ¿Quieres tu nuevo Corolla? Híjole, espérame, porque me llegan en tanto tiempo. Entonces, pues la gente que todavía compra o que quiere llegar y salir el mismo día con el mismo coche se desespera y va a otras marcas, ¿no? Sí, pasa muy seguido con Toyota y ese es uno de los motivos de su caída. Nissan, 20.8% menos y General Motors, 19.7% menos. ¿Y Grupo Volkswagen? Grupo Volkswagen, como grupo, cayó 3.9%. O sea, es un buen desempeño como grupo, como marca. Sí, como grupo. Como marca, Volkswagen perdió 3.3%. También es un buen desempeño. O sea, perdió menos que el mercado, recuperó algo de participación. Ahí, ¿quién más perdió? Que es de las Premium, bueno, quitando del lado Bentley, Audi, menos 31.4%. Audi también sufre el no tener en existencia A1, A3 y A4. Que, pues, es la base. 70% de sus ventas está ahí. Así es. Y todos se van a renovar muy pronto. Vamos a un corte, Alonso. Teléfonos 3192-4200, 3192-4266 y WhatsApp 331880-7641. Vamos a un recorte comercial. Ahorita regresamos con más aquí en Auto. Muy buenas tardes, amigos. De regreso aquí en Auto Estéreo. Vamos con preguntas, Alonso. Quiero su opinión, porque estoy por comprar un auto. Y es que bueno que nos pregunte de autos, porque capaz que nos quiere preguntar nuestra opinión de otra cosa. Y estoy entre un March 2014, Sandero 2011 y un Attitude 2012. ¿Un Attitude 2012 y un? Un March 2014 y un Sandero 2011. Un March. No, perdón. Yo me di por el Attitude. En el caso del Sandero es mejor, pero por el año. Yo me iré por el Attitude. Y aparte era el Attitude anterior que era el Accent, ¿no? Ajá. En el 2012. Por acá, bueno, nos preguntan de otras cosas que no es lo nuestro. Fíjate, qué bueno que nos preguntan de bloqueadores y esas cosas. Bloqueadores solares. Pregunté, ayer solo pregunté por qué me recomendaba y se me pasó a felicitarlos por los 13 años. Ahora sí, felicidades. Muchas gracias. Buenas tardes, a lo mejor programa. Gracias. Que puede existir, muchas gracias. Saludos. Nuestro RP sigue funcionando. Sí, hace muy buena chamba. No, hay que darle un bono. No, ya no nos va a alcanzar. ¿Qué opinión me pueden dar a un X-Trail 2018 Cents con 23 mil kilómetros? Gracias por el apoyo. Mira, si no fuera la caja, diría, wow, qué buen producto. Porque se maneja bien, los acabados son decentes, el diseño sigue viéndose interesante, ya no es novedoso, pero es un buen diseño, es correcto. Sí, sí, se ve bien. De hecho, ya ves que hace, ¿qué fue? Como dos o tres fines de semana me fui a Jijic, precisamente en un X-Trail. Y lo que tú dices es cierto, o sea, cuando estás en ella, cuando la manejas, oye, está bien, se ve bien todavía, pero llega el momento de querer rebasar y ese es el problema. Así es. Sí, 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 es complicado. Entonces, no te la recomiendo por la caja, lo que es una pena, ¿no? Yo buscaría una RAFOR o una CX-5. Así es. Son los mejores. Gracias. ¿Cuál sería mejor, un Vento, un Versa o un Grand i10 y por qué? Mira, yo creo que Vento es mejor coche que los otros dos. Está por cambiar, un cambio menor, por ahora por lo menos, por espacio, por potencia, por manejo. En segundo lugar, el Grand i10, el Versa, pues ya pasaron sus mejores años. Nissan Kicks o Mazda CX-3. CX-3. Sí, estamos hablando de las versiones. Bueno, en ese caso, de cualquier versión. Cualquier versión. Mejor CX-3. Mejor que... Ah, por acá nos mandan un mensaje que borraron. Muchas gracias. ¿Me pueden dar su opinión de Suzuki Vitara 2011? Sería Gran Vitara. Mira, es un buen producto a secas. Es, digamos, de la vieja Suzuki todavía, ¿no? No entraba la marca en ese momento que le ha ido tan bien, de vehículos más ligeros, con motores chicos, pero muy eficientes, turbo, ¿no? Entonces, insisto, es un buen producto, incluso es tracción trasera la camioneta, que para un SUV no tiene mucha trascendencia, incluso es mejor una tracción delantera, o sea, se siente más con un crossover, se siente más cómodo en una tracción delantera, pero mal producto no es. Es muy durable y, sobre todo, si eres de los que sale frecuentemente a caminos en mal estado, tal vez sea la más adecuada para... La 4x4, sí, era la más adecuada. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la mejor opción, un Mazda 3 Hatchback o un Mazda 6? Pues yo prefiero el Mazda 6. El Mazda 3 Hatchback va a ser, obviamente, más económico en consumo. Va a tener, digamos, una imagen más juvenil, pero incluso en curvas, cuando un Hatchback debería ganar a un sedán del tamaño del Mazda 6, la suspensión trasera del Mazda 6 compensa esa diferencia en su favor. Así es. No solo compensa, pon la diferencia en su favor. Sí, la calidad de marcha, pues también es un poquito, en ciudad, es un poquito más sofisticada, ¿no? Es bastante mejor en el Mazda 6, sí. Las ventas de autos se beneficiaron por las aplicaciones de transporte, eso también. Yo creo que ya no tanto, ya el boom, ya bajó. Pues menciono aquí el boom, que cuando entró con este Uber y eso, sí y no. Porque el segmento que más creció en aquel momento, o sea, en 2016 fue el récord, no fue el segmento de Uber. O sea, el segmento de Uber es el segmento base y no fue la base la que más creció. Fueron las SUVs, fueron los deportivos, fueron los de lujo. Entonces, sí tuvo impacto, pero no fue el impacto que produjo el récord a que llegó de 1.600.000, 603.000 unidades en 2016. Así es. Felicidades por el excelente programa. Gracias. ¿Cuál es más recomendable, entre Spark 2016, de nueva generación, LT o LTZ? LTZ, pero 2016 yo creo que solo tenía dos bolsas. Sí, era solo tenía dos bolsas. Sí. Felicidades por el aniversario. Gracias. Saludos. ¿Qué información me pueden dar de un Córdoba 2006? Pues era un buen coche, a secas, ¿no? Nada extraordinario. Era, para mí el Córdoba era el, o es el verdadero antecesor del Toledo. Ajá. O sea, y el Toledo, siempre que fue basado en el Jetta, pues como que encogió un poquito comparado al Jetta y quedó ahí en el lugar que correspondía al Córdoba, una especie de Ibiza sedán. Ahora ya ni siquiera es eso y va a desaparecer, ya nos confirmó aquí el otro día Edgar Estrada. No. No, Edgar Estrada. Estaba en Seat, pero ahora está en Volkswagen. Edgar Casal. Sí. De Seat, que el Toledo, pues desaparece a finales de este año. Felicidades al mejor programa. Gracias. Tengo un CrossFox 2011 y quiero cambiar por algo. Con un presupuesto de 180 mil, ¿me recomiendan una T1 2012? ¿El manejo se manejaba muy bien? El manejo de seguridad, sí. El mantenimiento va a ser un poquito más caro. Pero sí es un buen producto. O sea, si quieres algo nuevo, similar al CrossFox, un Kwid puede hacer las funciones, ¿no? Similar, un poquito menos espacio. Uh-huh. Esa es una forma de manejar. Si manejas a velocidades fuertes, arriba de 140, 150, constantes, la probabilidad de que se caliente y te deje tirado es elevada. Sí. Pero yo, por ejemplo, no puedo manejar una velocidad constante en mucho tiempo. Estoy variando y variando y variando. Entonces. Sí. No, y el tema es la parte dinámica, ¿no? Que merma mucho dinámicamente lo que platicábamos con X-Trail, por ejemplo, en rebases. Sí, con Morano es mejor, pero obviamente es mejor que X-Trail, pero no es mejor que sus rivales, que Blazer, que Edge o que Santa Fe. Sí. Quiero comprar un Jetta Clásico 2014 o Vento 2014, ¿qué me recomiendan? Jetta Clásico. Sí. Buenas tardes al dúo, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Odisei o Siena 2012, ¿cuál es más recomendable y por qué? Siena es más durable que Odisei. Felicidades por el aniversario. Gracias. ¿Qué bien se mueve un Fusion? Ayer hice pruebas y me convenció un fuerte abrazo. Es maravilloso, sí. Sí. Se mueve muy bien. Es de esos sedanes que cuando sabemos un poco el futuro que va a tener, dices... Sí, quieres comprar uno y guardarlo. Sí, es de los que dices, no, de verdad, arrepiéntense, ¿no? Y déjenlo ahí. Ahora, se supone que de Lincoln puede que sí se mantenga por ahí un sedán, ¿no? En ese segmento creo que ya no, pero no estoy seguro. Porque, digo, sería interesante seguir manteniendo un sedán de Lincoln por debajo de Continental. ¿Dónde puedo valuar mi automóvil para venderlo? Pues hay varias páginas dedicadas a eso, ¿no? Puedes entrar a las páginas de periódicos tradicionales, por ejemplo, el informador, o puedes entrar a Tixos, o puedes entrar a vender tu auto, ¿no? Ahí incluso lo puedes vender directamente. Entonces, hay varios lugares. Sí, y te puedes dar una idea de lo que vale. Ahora, y lo hemos platicado con nosotros aquí y con algunos de nuestros amigos que se dedican a eso, el valor real contra el valor que tú, o sea, tú a lo mejor si te metes a ver cuánto cuesta un coche igual al tuyo en una página de venta, vas a decir, ay, cuesta 110, pues yo lo pongo en 105, ¿no? Y luego entra otro y ve que tú lo pusiste en 105 y yo lo pongo en 110. O 15, ¿no? O 115. Y ese no es el valor real de tu auto. No, ese es el valor que la gente quiere vender su coche y, en general, siempre se pone un poquito arriba, ¿no? O sea, el valor real de venta nunca lo sabes, a menos que tú seas el comprador. Y en plataformas que compran tu coche directo, ven tu auto, solo una de ellas, hay un par más, en general, el valor que te van a dar es menor del que ves en esas páginas. Sí, pero eso es más cercano al real. Pero es la realidad y, además, es una venta segura, no es el de poner un anuncio, esperar a que vayan a tu casa o a un centro comercial o a otro lugar y exponerte a que quién sabe quién vea el coche, lo quiera manejar y te pueda robar o hasta secuestrar. Así es. Gracias, Alonso. Gracias, amigos. Nos vemos aquí el día de mañana en Autoestéreo 3.30 a la tarde. Gracias. Gracias.